Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Ronald Quintero, solo reportándome con ustedes acá para actualizarles de que ahorita precisamente calculo que estamos a unos 40 minutos ya de regresar al campamento base. Ahorita estamos precisamente acá en medio de lo que se llama la Catarata del CUM. ¿Qué les puedo decir? Primero quiero agradecerles a todos ustedes que han estado pendientes de las actualizaciones que mi bella esposa ha estado actualizando en mis redes sociales y yo les quiero agradecer a todos ustedes por seguir esta expedición. Todo se ha dado con un éxito, todavía necesitamos salir de aquí del campamento base, ¿verdad? Va a transcurrir entre el laxo del resto del día de hoy y mañana, pero nos sentimos muy satisfechos de verdad. Conseguimos este récord, esto es para ustedes, recuerden, ¿verdad? Yo en lo personal estoy muy exhausto, pero muy satisfecho del resultado positivo que sacamos, ¿verdad? Así que yo quiero prestarles en este momento, ¿verdad? Para darles esas gracias a ustedes por siempre estar pendientes, por todas esas buenas vibras y esas oraciones que ustedes nos mantuvieron en sus oraciones, ¿verdad? Se les quiere muchísimo y desde ya, ¿verdad? Ahorita estamos ya deprimidos de toda la buena comida. Estoy abierto a las propuestas para invitaciones alturas, ¿verdad? Para comer pollo chupo, lo que sea, pollo tampero, a baleadas, ¿verdad? Y a las oraciones para celebrar. Así que desde ya, hagan gestiones para que nosotros podamos darnos un par de días de recuperación y podemos ir a celebrar esto en Honduras. Todo está en la mano de ustedes, señores. Se les quiero muchísimo. Nuevamente, muchas gracias. Yo estoy súper exhausto. Necesito un par de días para reposo, ¿verdad? Y recuperar un poco de fuerzas. Perdí toda mi musculatura, ¿verdad? Pero, y también necesito un baño. Necesito un baño que en los últimos 14 días no me he bañado. Así que tenemos un odor muy especial ahorita de montaña. Nos sentimos muy fuertes, ¿verdad? En lo personal, ahorita que estoy ya clasurando esta expedición, es cuando me siento más fuerte, ¿verdad? Pero sí, esa satisfacción que tenemos por dentro, y yo sé que ustedes la sienten también, no se compara con nadie, ¿verdad? Porque sacamos este resultado positivo. Si les quiero muchísimo, lo voy a actualizar en otro momento, ¿ok? Chao, cuídense. 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 Gracias.